Hola, muy buenas tardes, les saluda Madaí y Ignacio para informarles que la Procuradora del Distrito del Condado de Dallas le aseguró a la familia de un adolescente muerto que su oficina investigará agresivamente el caso contra un ex policía de Farmers Branch que le disparó. Susan Huck se reunió recientemente con la familia de José Cruz y les expresó su compromiso en el caso contra Ken Johnson, quien renunció a la policía, dijo Quintanilla, activista y vocero de la familia Cruz. Quintanilla agradeció públicamente a Huck durante la primera reunión comunitaria bilingüe de la fiscal la tarde del domingo en la iglesia católica Zapiux S en el este de Dallas. Johnson valió de muerte a Cruz de 16 años e hirió a su amigo Edgar Rodríguez también de 16 el 13 de marzo después de una corta persecución en Addison. Para Imagen TV Noticias les informó Madaí y Ignacio. ¡Gracias!